Periodistas analizan la llegada de Tesla en el sur del país y aseguran que la empresa podría decidir irse del país ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el columnista Enrique Quintana consideró que la visión del mandatario mexicano alejaría a una empresa como Tesla por su parte Salvador Camarena y otros periodistas consideran que el presidente mexicano afecta al Estado de Derecho y al marco legal actual, ya que empresas como Constellation Brands han tenido todo tipo de permisos, pero han sucumbido ante el capricho del mandatario. Ya hemos visto este tema de la inversión en el sur del país, señalaron, bueno, es un tema complicado y retador. Ya habrá que esperar que dice Tesla sobre esta decisión, sobre este impulso que hace el gobierno mexicano para invertir en el sur del país.